¡Vale! ¡Qué show, perilla! ¡Qué gusto me da saludarles a través de la página oficial de Romántica, la estación de radio número 1 de la zona centro. Yo soy Tome Morales y me encanta, como siempre, saludarlos y vibrar. Hoy me encuentro en este espacio desde Sur 9, número 28, entre Colón y Oriente 2. Acompáñenme, vea usted, desde que llegamos, papelito, para que desinfecte usted correctamente su calzado, y en ese instante usted llega a un lugar, vaya, libre, libre y aparte la libertad. Tengo la sana distancia en este momento, tengo la sana distancia, Mario, Mario mi queridísimo, Mario Gutiérrez que se encuentra de aquel lado y un servidor, tenemos la sana distancia. Por lo tanto, me voy a quitar en este momento el cubrebocas y te invito, en verdad, a que te quedes en los siguientes minutos. De principio a final, porque hay cosas verdaderamente interesantes en este espacio. Desde que llegas, la energía es verdaderamente increíble, bella. Vea usted este anaquel, en este anaquel ahí hay un producto que al final, al final, les voy a platicar de qué se trata. Y al final también voy a platicar precisamente con Carolina García, que está de aquel lado, como lo pueden ver, tiene su cubrebocas. Ah, no, tiene su careta. Y de este lado, mira, de este lado se encuentra Rosy, Rosy Amador, ahí está Rosy y también algo muy interesante, pandilla, que ustedes estoy seguro que lo han escuchado, ¿eh? Y es acerca de los troles, de los duendes y demás, que a veces estamos con otra información y hoy vamos a tener la correcta información. Vea usted nada más, hay más de 800, sí, escuchaste bien, más de 800 productos en la primera tienda holística de la zona centro de Veracruz. Aquí yo te puedo asegurar que aparte de detalles, aparte de cosas muy interesantes para ti, aparte de que te vas a quedar impactada o impactado, te vas a llevar varios productos. Vámonos de este lado. Vea usted nada más, hay desde literatura, productos orgánicos, que eso también hay que destacarlo. Es un colectivo y me refiero a Leo Sofía Supercenter, porque ya les dije la dirección, usted lo leyó al principio, ahí está al principio del video y también en la descripción de esta transmisión. Hay mucho, mucho que practicar. Y uno de los espacios favoritos de este lugar, que es lleno de magia, se encuentra esto que usted habitualmente utiliza y que normalmente a muchos nos gusta, y a usted yo sé que también le gustan los inciensos. Aquí hay una gran variedad, una increíble variedad de inciensos, de esencias y sobre todo de la más alta calidad con una explicación que nuestros amigos de Leo Sofía le van a dar en todo momento. A mí me encanta, me encanta. Ya he venido en varias ocasiones y me he llevado, por ejemplo, esta marca que es buenísima, que se llama Tribal Soul, la neta, cuando vengan, échenle usted un ojo, mira, hasta el perrito se emociona cuando hablamos de Tribal Soul, porque bien sabe, ¿verdad?, que está muy chido. Y la neta es que yo le puedo a usted asegurar que se va a llevar productos de calidad, eso es lo más importante. Le quiero comentar que nuestros amigos de Leo Sofía Supercenter son un poderoso colectivo de empresarios y empresarias, en pocas palabras, emprendedores, que buena falta le hacen a cualquier país. Saludos a toda la gente en Norteamérica, en Centroamérica y Sudamérica que siguen el 101.3 FM. Y también saludos a usted, si es emprendedora o emprendedor, busque a nuestros amigos de Leo Sofía Supercenter y contáctelos porque vale la pena este recinto. De este lado hay algo que me llamó mucho la atención y es que dentro de los más de 800 productos que existen, todos, todos llevan un estricto control de calidad. Desde los procesos de producción hasta los resultados, todos han sido comprobados y también estoy seguro que tú pronto vas a consumir de estos. Porque hay un producto, por ejemplo, este que tengo aquí, que es un jabón natural para el cuidado del tatuaje. O sea que si te acabas de tatuar el nombre de tu novia o de tu novio y quieres que perdure para siempre, aquí está. Que yo te recomiendo que mejor te tatúes otra cosa porque luego conozco otros que bueno. También yo te voy a decir algo muy chido. Para todos aquellos que nos gusta, bueno ahorita por temas de, ya sabes, de logística y los personajes, no tenemos la barba. Pero para todos aquellos que sé que hay muchos barbones, este jabón natural para afeitar es increíble. Todos los productos, todos los productos llevan una alta calidad y un estricto control de la misma. Ojo, orgánicos, es lo de hoy. O sea, definitivamente. ¿Te puedes dar cuenta? Por ejemplo aquí, para todos aquellos que cuidan de la energía y que les gusta andar siempre bien vibrados. Hay esencias, está muy interesante la verdad. Saludos para todos aquellos que les gusta cuidarse. Y qué mejor también que hacerlo, vea usted nada más. Miel pura, teopatli, 100% hecha por abejas. Ya platicaremos en otra ocasión con ellos y de cada uno de los productos. Hoy, como se lo dije al principio, vamos a platicar de las sales, que es algo que verdaderamente te va a dejar impactada o impactado. Y también de estos personajes caracterizados por esta verdadera artista. Artista, es un artista y ahorita vas a saber por qué. Antes de ir a ese punto, quiero decirte a ti que veas esto. En las principales ciudades del país en las que hemos tenido oportunidad de ir, como son Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, nos hemos encontrado con una diversidad de tiendas para todos aquellos que nos gusta tener coqueto nuestro departamento, nuestro espacio, oficina y demás. Y siempre se cuida en todo momento que quienes acompañen a nuestro espacio, aparte de que se vea chido, de que se vea poderoso, de que se vea atractivo, verdaderamente se energice. Y aquí vas a encontrar una amplia variedad de personajes que estoy seguro que se van a ver increíbles en tu oficina o en la entrada de tu departamento. Recuerda, sur 9, número 28, entre Colón y Oriente 2. Aquí se encuentra este maravilloso lugar. Ve nada más, ve a usted nada más, por ejemplo, estos personajes, ve aquí. Oh, aquí está, ahí está. Ve a usted nada más. Todo lo que puedes encontrar. Y si nos vamos hacia arriba, en este movimiento B, hay una verdadera variedad de personajes y de figuras que tú puedes encontrar. Prácticamente una diversidad cultural de talla internacional la que en este recinto se vibra. Ahora bien, son más de 800 productos. Definitivamente en esta transmisión sería casi imposible. Esto está muy interesante. El brillo que yo percibo en donde yo estoy de esta piedra, Swarovski, está hermoso. Pronto también platicaremos, platicaremos de cada uno de estos productos. Ya hablamos de los inciensos, de las figuras, hay atrapasueños, hay llamadores de ángeles, que está increíble el concepto. Hay muchas, muchas cosas más. Hay literatura. Todo lo que tú ves aquí requiere venir a conocerlo. Algo que también, antes de ir a lo que te decía yo, importante de las sales el día de hoy, acompáñenme. Hace rato, Mario le pasó algo súper chido. Él utilizó estos péndulos y se dice que tú los puedes manejar con tu mente. Tú puedes decir hacia qué lado hace la circunferencia. Yo la verdad no lo creía. En menos de 10 minutos quedé impactado y además le estaba sudando la mano como si fuera sauna. Ya me explicaron por qué. ¿Qué esperas para venir con nuestros amigos de Leo Sofía Supercenter para que te expliquen cómo funcionan estos péndulos? La neta, está increíble. Esos son varios de los más de 800 productos que el día de hoy vamos a conocer. Así las cosas. Vamos al punto de las sales. Vea usted nada más. Estas sales son increíbles. Le van a dar y le van a aportar a tu día a día fascinante energía y resultados que muchas veces andas buscando. Y hay que tomar en cuenta algo. Toda la filosofía, las recetas, el trabajo viene desde conocimientos ancestrales. Sí, para platicar precisamente de ello, de aquel lado, de aquel lado, tengo a mi queridísima Carolina García. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué gusto, qué gusto saludarte, Caro. Oye, pues platícanos, platícanos de las sales herbales celtas. Sí, mira, este es un producto que nosotros fabricamos como un equipo, como una fórmula que busca en todos los sentidos el bienestar, tanto físico como energético también. Las sales tienen diferentes fórmulas. Por ejemplo, tenemos fórmula para el dinero, fórmula para la abundancia, fórmula para el amor, fórmula para la fórmula de la menta, de romero, de melaleuca. Hay varias fórmulas y cada una de ellas reúne principalmente lo que es las propiedades naturales de la sal, porque es sal marina. Entonces, de por sí la sal marina tiene propiedades ya científicamente estudiadas, pero además se le integra lo que es la aromaterapia. Se utilizan, por ejemplo, aromas terapéuticos de alta calidad y se conjuga también con algo que son las hierbas orgánicas. Buenísimo. La hierba orgánica también tiene propiedades físicas y propiedades energéticas que ayudan precisamente a todo nuestro ser, tanto físico como energético y espiritual. Esa aromaterapia ustedes se la colocan, o sea, ellos tienen las recetas, tienen el conocimiento, han estudiado, porque platico a usted que son más de 20 años los que Carolina lleva trabajando todo este tipo de materiales. Venga usted, venga usted y conozca. ¿Cuál es el del amor, por ejemplo? El del amor. A ver, en el amor, a ver, ahí está. Este tiene un baño de color rosa, porque eso también es importante, tiene un color que también impregna el aura, impregna los chakras, y tiene una fórmula que precisamente estimula no solamente el amor de pareja, sino que también el amor propio, la autoestima, la seguridad, que finalmente es de donde parte todo, ¿no? Definitivamente. A usted nada más, aparte de que le van a dar dos, tres toques de sabiduría y filosofía, digo, para que se ponga a usted más tigre. Bueno, pues estas son las sales en vales celtas que nuestros amigos de Leo Sofía, que nuestros amigos de Leo Sofía Supercenter tienen para ti. ¿Qué esperas para conocer los sub 9, número 28, entre Colón y Oriente 2, aquí en Orizaba? Y rápidamente también, ¿estos qué son, qué hicimos, Karol? Son las lociones terapéuticas, también están hechas a base de aromaterapia, y tienen diferentes propósitos para energetizar o también para limpiar espacios o el campo áurico. Buenísimo, buenísimo. Es usted que Carolina García, ella es parte esencial, ella dirige, parte importante de todo lo que se refiere al proyecto Leo Sofía Supercenter, en donde se dan a la tarea junto con Bárbara, que la saludo, está de aquel lado, ellas trabajan fuerte para integrar a cada uno de los productores y las productoras empresarios. ¿Algo que quieras agregar, Karol? Pues que se den la oportunidad de probarlo, porque por mucho que nosotros les platiquemos, realmente la gente cuando lo prueba es cuando se enamora, ¿no? Entonces, que lo prueben, tenemos en el caso de las sales, hay muchas recetas, no nada más es para baños, sino que hay muchas otras recetas. ¿Cómo se usa, por ejemplo? Por ejemplo, si quisiera yo tratar, vamos a ver un problema de pies, ¿no? Que si hay hongo, que si hay... O sea, si le huele la patita. Sí, o si hay pie de atleta, bueno, pues se puede utilizar la sal de melaleuca, que es fuertemente antibacterial, entonces se sumergen los pies, durante un ratito, 15 minutos, por ejemplo, y obviamente, pues la bacteria empieza a disminuir y mejora, obviamente, pues la... O sea, actúa como un bactericida. Actúa como un bactericida, exactamente. Así que, amigos, si a usted le da pena llegar a la casa de su novia y quitarse los tenis o los zapatos, porque su suegra puede de repente voltear, ¿y qué pasó? Aquí tienes una solución. Oye, pero por otro lado, también me platicabas de la energía, cómo las sales apoyan a los espacios, tu oficina, imagínatela, bien vibrada, o tu sala. ¿Cómo está esto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos interactuando con la gente, pues estamos también interactuando con sus energías, y nunca podemos evitar, por ejemplo, cuando hay envidias o mal de ojo o energías simplemente pesadas, ¿no? La sal, precisamente, si se pone en un cuenco, en un espacio, actúa como un purificador energético. Bien. Entonces, absorbe la energía e inclusive empieza a tornarse como dura, como seca, ¿no? Entonces, se va renovando y lo que hace también es limpiar de esas energías los espacios. Bien. Pues mire usted, este recipiente, ¿eh? Este recipiente, ahí lo pueden ustedes conocer. Ahí hay, ahí hay, ¿qué es la azulita? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Aquí hay melaleuca. Este es jabón de sal marina que también... Que lo recomiendas, ¿no? El jabón de sal. El jabón de sal para limpiezas energéticas profundas. Y tenemos también de salud, aquí tenemos unos del amor y tenemos del dinero también. Ahí tenemos varias combinaciones y, bueno, pues hay varias fórmulas. Hay una fórmula, por ejemplo, muy bonita que es la de ángeles. Esa es para la gente, por ejemplo, que quiere impregnar sus espacios de buena vibra, de buena energía o trabajar temas de protección fuertes con los ángeles o para la meditación. Buenísimo. Ese es muy bueno. Ajá, la sal. Buenísimo. Pues ya lo digo, Carolina, de una manera muy asertiva. Venga y conozca porque la verdad vale la pena. Yo desde que llegué a este espacio la primera ocasión, yo desde que llegué a este espacio la primera ocasión, créame, la energía es espectacular. Sale usted sonriendo, sale usted contenta, sale usted contento y yo le agradezco. Le agradezco a Caro, le agradezco a Bárbara y ya se los dije. No se vayan de mi vida, por favor. Ahí está. Te saludo, Caro. Qué gustazo. Qué gustazo, ¿eh? Vámonos de aquel lado. Me voy de aquel lado, pandilla. Me voy de aquel lado. Gira Mario y gira usted conmigo porque vengo de este lado con otra gran empresaria y es que de repente tener el valor de cruzar la línea no es tan sencillo. Cualquiera puede decir que es emprendedor o emprendedora, pero ya comenzar a hacerlo, pero ya cristalizarlo, vaya, yo me quito el sombrero y hasta me quito las gafas para platicar esta tarde con una mujer emprendedora, en verdad, parte del sustento que ella apoya en casa y a su familia se hace desde este espacio. Y ahí es donde comienza lo chévere de los colectivos de emprendedores que ojalá pronto haya en otras partes de México y otros lugares, espacios como este. ¿Cómo estás, Rosy? Hola, hola. Te saludo. Ahí está. Vea usted nada más, se acerca a la cámara. Vea usted nada más. Ella, ella es de la hermana ciudad de Córdoba y me refiero a Rosy Amador. Vea usted estas bellezas, ¿eh? Ahí están de diferentes lugares del mundo, de diferentes culturas y vamos a platicar de ello en este instante. Vamos a comentar qué es lo que tú estás viendo y qué onda con Rosy que aquí está hoy para platicar de los duendes, de los troles, de estos seres increíbles. Que por cierto, cada detalle que usted ve, este por ejemplo que está hermoso, vea usted los detalles, los ojos, son verdaderas obras de arte que los hace Rosy a mano. ¿Los haces a mano, Rosy? Así es, a mano los hago, no uso moldes y pues aquí está la prueba. Son unos hermosos seres mágicos, seres mágicos de la naturaleza y pues ahora sí que los vas a encontrar aquí en Leuco Sofía Super Center. Sí. Como tú lo dices, están muy hermosos. Están muy padres, ¿eh? Están muy padres. Entonces, yo te voy a preguntar de mal, porque yo veo, por ejemplo, a ver, me decías que hay unos que son rusos, ¿no? De la cultura allá en Rusia, que es por ejemplo. Este, Domo Boy. Domo Boy. Además, además Rosy participa en varios grupos, me platicabas con toda la gente, saludos a todos los grupos y a todos aquellos que les gusta toda esta onda de los duendes, porque es toda una filosofía, todo un conocimiento. ¿Cuántos grupos aproximadamente que tú conoces? ¿Que tú conoces? Son como, no sé, mil. ¿Como mil? Podría decir, sí. ¿Como mil? Hay bastante, hay bastante grupo. Si te metes ahora sí a checar, hay muchos grupos de duendes. Sí. Pues sí, este, yo tengo un grupo que se llama, este, la Posada de los Duendes, México, y también un grupo que hicimos que se llama, este, Grupo Donde Fingimos Ser Duendes. La Posada de los Duendes y la otra es donde fingimos ser. Grupo Donde Fingimos Ser Duendes. Ya no finja usted, ya sea usted un duende, por favor, me. Yo conozco muchas duendes. Oye, pues síguenos platicando. Entonces, este es un domoboy. Sí, este es un domoboy. Domoboy. Ruso. Ruso. Ese que tú tienes, ¿qué onda? Que está bellísimo. Sí, este es un duende de la naturaleza. Que por cierto, mira, tiene este detalle de la catarina, los huevitos estos, que están muy lindos. Y es un elemental de tierra. Así es. ¿Sí? Sí. Ojo, hay que dejar bien en claro algo para las personas que siguen este video. ¿Qué onda con los duendes y qué onda con los troles? ¿Qué onda? ¿Son buenos? ¿No son buenos? La neta. Pues es que todo duende ahora sí que está cargado de energía. Ok. Lo que te platicaba yo es energía positiva. ¿Sí? Pero pues también hay ahora sí seres con energía negativa, como las personas. O sea, dependiendo, ahora sí que depende de tu energía, depende de tu duende. Así es, así es. ¿No? Pero de todos modos, hay mucha gente que cree que los troles son lo más malo del mundo, pero sin embargo, pues no, o sea, es un mito nada más. Es un mito. Porque también, pues hay muchas experiencias que cuentan en donde un troll, pues ahora sí que ha ayudado a, pues a muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa si te regalan un duende, por ejemplo? ¿Qué hacer, la neta? Pues para empezar, cuidarlo mucho. Para empezar, recibirlo con mucho cariño. Sí. Porque si te lo están dando es porque te están deseando ahora sí que tu mejor de lo mejor. Bien. Entonces, este, lo que ellos nos piden a nosotros es que les tengamos, este, pues cierto respeto, ¿no? Entonces, pues, le puedes poner unos dulcecitos, lo puedes poner en algún lado, en algún sitio, lleno de naturaleza. Ah, porque creo que se dice que hay que darles dulcecitos. Sí, de hecho, o sea, si tú le pones dulces, tal vez al ratito si te lo comes, o sea, vas a sentir que ya no tiene el sabor, el mismo sabor, el sabor característico de un dulce. Entonces, pues, es una de las cosas que se les pone también un vasito de agua. Semillitas, veo que hay semillitas, ¿no? Así es, así es. Ahora sí que todo esto, pues, atrae con la energía, pues, abundancia, ahora sí, de todo, de todo tipo, este. Ahora, aquí hay que destacar algo, ojo, ¿eh? Bueno, pues, respetamos todo tipo de creencias y todo tipo de filosofías. Hoy nos toca, precisamente, platicar con Rosy Amador, y es una especialista en el tema. Conoce, ya escucharon ustedes más de mil grupos, y es respetable. Saludos a todos los grupos. La verdad es que son seres que se ven muy agradables. La neta, yo que estoy aquí, sé lo que ver de que se ven así, medio, ya saben ustedes, ¿no? Malosos y demás. No. Me llama la atención este, que es el que todos conocemos en los festivales y demás, el que, la ollita. ¿Cómo se llama este? Ese se llama Leprechaum. Leprechaum. Leprechaum, mire, este Leprechaum, ahí está. Ese es el del arcoiris, el del final del arcoiris. Ese es el que, si te pones tigre, lo encuentras al final del arcoiris y te llevas la ollita, ¿eh? Ok, también veo que hay hadas, ¿qué onda? Sí, son las hadas de las flores. Ahora sí que todo elemental se representa en la naturaleza. Bien. Muchas veces no observamos bien, pero dentro de la naturaleza es donde encontramos este tipo de seres. Ok. En una flor, tal vez no te des cuenta y sea un ser elemental. Sí. Pero te digo, hay que ser muy observadores en la naturaleza, más que nada. O sea, que tú lo que recomiendas es que observe, observe usted muy bien. Sí, que seamos, ahora sí, cuando salgamos, o sea, que no siempre, siempre estamos en la ciudad y eso, que cuando tengamos la oportunidad de salir a la naturaleza, la observemos. Ahora sí que estamos, pues aquí en Orizaba, en Córdoba, hay mucha, mucha, muchos lugares a donde... Algo que me llama la atención, Rosy. Sí. Ahora que tú estás aquí con nuestros amigos de Leusofía Supercenter, me platicabas hace rato, me platicabas hace rato, acerca de que más gente te ha buscado, que más gente ha estado cercana a tu producto. ¿Qué le dices tú a todos aquellos que han pensado en adquirir un duende? Porque hay muchos grupos, me imagino que muchos los han visto en internet. Aquí hay algo muy interesante. Los trabajos que tú conoces que hay en internet, que son también muy buenos como los de Rosy, pues a veces los precios son distintos, están tan elevados y de repente como que para la economía. Rosy tiene precios muy accesibles, en verdad que ha hecho una excelente fusión con Leusofía Supercenter y tiene personajes desde... ¿Desde cuánto el personaje ha sido un personaje así bonito? Pues es que tengo... Yo le quiero regalar un duende a alguien y qué onda, pero nada más traigo 200 baros. Sí, sí, lo sabe, bueno, las caracolitas, por ejemplo. Mira qué bonita, una caracolita. Este duendecito es de 250, por ejemplo. Mira nada más, ¿la caracolita cuánto? 200. Vean nada más la caracolita. Sí, tenemos también arequitos de duende, es de 50 pesos. Ah, esos están en la caracolita, ya no los va a traer producción, ya no los van a traer ahorita, ahorita aparecen, ahorita aparecen. Y por ejemplo, estos conejitos, ¿qué onda? Los conejitos de polvo. Sí, los conejitos de polvo. Las haditas están desde 130. Ah, las haditas desde 130. 130, 180. Tú quieres regalar un personaje mágico, es aquí, en Leo Sofía Supercenter, para que a alguien que tú quieras darle este detalle, aquí está. Mira, este está increíble. Mira. Es una parejita. Es una parejita de troles, ¿no? Sí, son trolecitas. Son dos trolecitas. Dos trolecitas, sí. Hasta en los troles viva, en el buen sentido, la diversidad. Saludos a toda la comunidad LGBT, TTT, 3.14, 16. Saludos a toda la pandilla, ¿eh? Hasta en los troles, ahí está. Y aquí están, miren, eso es producción, señores. Este es el 101.3 FM, romántica, gracias. Estos son los personajes. ¿Tú los haces? Sí, bueno, estos los hace mi sobrina. Ah, ¿cómo se llama tu sobrina? Se llama Fernanda. Saludos, Fernanda. Mira, ya sales en el Facebook Live tu producto. Saludos a Fernanda. Están hermosos. Sí, sí, sí. Y déjame decirte que no vas a encontrar en ningún otro lado duendes. Aquí, al menos en la zona Veracruz, Córdoba. Este, no, ahora sí que no. Y hacemos envíos, ya sea por medio de Luxofía o por medio de mi página. Este, pues también ahí estamos. Ok, buenísimo. Mira, conózcanla. Ya, algo que quieras agregar, Rosy, que quieras platicar, porque te están viendo bastante. Si te van a seguir viendo y pláticanos también. Pronto vas a estar, tengo entendido, allá en el estudio, vamos a estar platicando contigo. Así que estén pendientes. ¿Pero algo que quieras agregar, Rosy? Pues nada, que se unan ahora sí a la tienda Luxofía Supercenter. Que vengan a visitarla, que ahora sí que no se cobra por ver. Este, tenemos muchísimos productos. Este, y pues nada, igual que me sigan en mis redes sociales. Bien, ¿cómo te siguen en tus redes sociales? Seres Mágicos de la Naturaleza. Sí. Y, pues ya los grupos a quien se quiera unir, pues ahí estamos. Seres Mágicos. Aquí lo traes, ¿no? Aquí en el cachete. Aquí. Veo usted nada más, en el cachete, ahí está la marca. Es una marca positiva, no es como la otra marca que luego ven en las películas. Ahí está, seres. Seres Mágicos de la Naturaleza. Seres Mágicos de la Naturaleza. Y no olvide, por favor, también seguir a Leo Sofía Supercenter. Lo vamos a dejar en el primer comentario también, ya se puso ahí, y también en la transmisión. Aquí están. Oye, me llama la atención el blanco, ese qué onda. Está como muy inspirado, ¿no? A ver, a ver, bájalo ese. Claro. Mira, este. Ay, ve usted, ve nomás. Transmite paz. ¿Eh? ¿Eh? Ve usted nada más este. Y el otro también, ¿no? Es como son como que de la misma banda, ¿no? Este es hombre y esta es mujer. ¡Ah! Está un piratita ahí también, mira, un duendecito pirata. La neta están bien chidos, ¿eh? La neta están bien chidos. Tenemos brujas, mira, también. Eh, la neta están bien, bien, bien chidos. Ve nomás. Quiero que le veas los ojos, los detalles. Los ojitos, los detalles. Vea usted nada más. Todo es hecho a mano. Es una verdadera obra de arte, totalmente un trabajo artesanal que tú apoyas al talento local, pero también apoyas a el valor de una persona, en este caso una gran mujer que es emprendedora y que está haciendo sinergias con nuestros amigos de Leo Sofía Super Center. Te invito a que pronto vengas a conocer esta poderosa tienda porque la verdad vale mucho la pena. Mi queridísima Rosy, qué gustazo saludarte el día de hoy. Muchos éxitos. Gracias, gracias, muchas gracias. Que sigan y ya platicaremos en el estudio de estos hermosos seres que ya quedamos, que son positivos. No se vaya usted con la pinta. Si le llegan a regalar uno es porque va con muy buena intención. Yo me despido. Los abrazo con toda la buena vibra y les agradezco el habernos acompañado en esta transmisión desde Sur 9, número 28, entre Colón y Oriente 2. Es Leo Sofía Super Center. ¡Auch! En alta, si recuerde, con todo y por todo, menos con miedo. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.